... Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. Muy buen mediodía, ahí estabas viendo esto que es la temperatura, el pronóstico para hoy, la gentileza de la gente de producción de este TDS Noticias. Le damos la bienvenida a este día martes. Mauro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Calor? ¿Vos que venís de Venado, cómo estás ya? Calor. Cayeron algunas gotas hace un rato nada más, solo la 33 a la altura de Murphy, un poco más cerca del cruce Lortondo, pero después quedó una amenaza nada más, así que la lluvia fue en la madrugada, en una cantidad importante de lugares de la región, pero muy disparo, ¿no? Entre 5 milímetros en algún lado, en otros 40, hasta 80 llovió en algunos distritos, así que vamos a estar también con los datos de las precipitaciones en distintos puntos del sur de la provincia de Santa Fe. Claro está, porque recogimos información y si el señor director quiere, vamos a poner los títulos de este día martes para compartir con ustedes en esta edición, recuerde, de mediodía y por la noche, la repetición. Ahí está, el correo de firmante, quien habla ahí es su nueva directora, Carolina López, tiene nuevo lugar y tendrá a partir de este martes una gran novedad, será un día histórico, el correo saldrá en tapa color y traerá 4 páginas en color, marcará un momento importante para esa empresa y ese medio de la ciudad. Ricardo Spinozzi, preocupado, el diputado nacional, por los hechos de inseguridad que se registran en Menado Tuerto y por la cantidad de reincidentes en la ciudad, pide medidas tanto al gobierno provincial como a la municipalidad. En deporte, es un hombre que regresa argentino, esperado por los hinchas, en este caso el pájaro gusto, es el hombre de Arequito que jugó la final de Acacildense la temporada anterior, regresó argentino, lo tentaron, dice que este es un desafío interesante y se siente cómodo. Carlos Valdasoro, concejal del PRO en Menado Tuerto, propone peatonalizar calle San Martín, la zona bancaria, durante la mañana debido al caos vehicular en Menado Tuerto. Ahí está, los títulos más importantes para compartir, Mauro, en este día martes, como siempre, la atiendo con la región. Exactamente, sí, y también estuvimos dialogando con la coordinadora de gabinete municipal de Menado Tuerto, Norma Orlanda, porque avanza el sistema de videovigilancia, se llamó a licitación, tanto para la adquisición de cámaras, todo lo que es el monitoreo, y por otro lado para la construcción de un edificio anexo a la municipalidad, que está el esqueleto de hace más de dos décadas y el lugar aún está abandonado. Vamos a meternos en la primera noticia del día de hoy, tiene que ver con este titular que mostrábamos, el correo de firmat en nueva dirección y con novedades importantes. Primero, contar el nuevo lugar de redacción que tendrá el correo de firmat, Carolina López, su directora, empieza a detallar este lugar, que cuando usted se traslade por Avenida Santa Fe, en pleno centro de firmat, podrá ver, se podrá ver desde afuera hacia adentro cómo se está trabajando, un lugar realmente moderno, muy encantador para quienes trabajamos en los medios. Carolina López nos cuenta las novedades del correo de firmat. En realidad, sí, es un lugar que en principio no habíamos visto las ventajas, pero creo que es un lugar muy accesible, la gente viene y lo encuentra rápidamente, a pesar de que recién lo estamos terminando y tenemos el cartel que lo identifica, así que Avenida Santa Fe 1347 es el nuevo lugar del correo de firmat en la ciudad. Y uno diría que teniendo en cuenta la belleza del lugar, la transición de un lugar a otro, por ahí lo hace más fácil. Este lugar tiene también cosas, me decías Carolina, en cuanto a la historia, va a tener cosas que vamos a ver y este lugar en sí también. En realidad, bueno, es digamos más allá del correo en tanto semanario, este lugar tiene que ver con la herencia, la herencia de mi mamá, María Ortiz. Y bueno, fue pensado para justamente hacer el semanario, de hecho nosotros estamos en una sala que se llama Sala de Encuentros, que va a llevar el nombre de ella, en donde, bueno, además de reunión de periodistas, reunión de todo el equipo de trabajo, porque somos 15 personas trabajando acá, va a haber distintos encuentros de periodistas de otros medios de firmat en la región para, bueno, trabajar distintas cuestiones. Así que la idea es que sea un lugar no sólo para hacer el correo, sino también donde el periodismo y la comunicación estén desarrollándose. Mariano, como periodista, como tipo que trabaja aquí, me parece que esta idea de trabajar en un lugar cómodo, agradable, también potencia lo que uno puede llegar a generar. Sin duda que el espacio renueva las ideas, renueva la capacidad de trabajo, además el lugar también contempla mucho la posibilidad de trabajar en grupo, de poder desarrollar justamente esa instancia de intercambio y de aporte de los diferentes actores que estamos haciendo hoy por hoy el correo. Entonces, el espacio constituye un lugar importante sumado al momento de recibir gente, de recibir entrevistados, inclusive cuando haya que recibir alguna escuela. Todo esto nos va a permitir poder desarrollarnos con mucha mayor comodidad y creemos que también de mejor manera. Mucho más abiertas que nunca las puertas. Uno desde la puerta hasta aquí ve todo lo que tienen para mostrar. Eso también es una señal en un medio muy lindo. Sí, incluso fue pensado. La idea, como dice Mariano, fue pensar un producto que sea colectivo, no sólo del equipo de trabajo, sino con la gente. Esto que vos decís, digamos, que es un medio de puertas abiertas. Y la idea arquitectónicamente fue plasmada con ese objetivo. Así que la arquitecta que trabajó, que es María Silvina Basilio, que la quiero mencionar porque hizo un buen trabajo, lo hizo pensando en este objetivo, en la producción colectiva, de los que estamos aquí, pero de la comunidad también. Más novedades para el correo de firmat. Y tiene que ver con esa tapa que ustedes veíamos. Hay que aclarar, es una impresión de impresora. Lo que verá es una calidad de papel de diario que tendrá a partir de hoy en sus manos. El color en la tapa marcará un día histórico para el correo de firmat. Y como decía Carolina López también, habrá cuatro páginas en color. Parte de eso lo cuenta la directora y Mariano Carreras, que es periodista del correo. En realidad, cuando se empezó a pensar en la separación de las empresas, imprenta López y el correo de firmat, una de las cuestiones era la impresión. Si nos quedábamos imprimiendo en la ciudad o si buscábamos otras alternativas. En realidad, mi hermano Gastón, que es el que se encargó siempre de la impresión, me sugirió averiguar el tema del color, porque obviamente en los medios actuales la imagen y el color son fundamentales. Así que, bueno, averiguamos en Rosario. Es una empresa que imprime 170 publicaciones de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Y, bueno, realmente decidimos dar el salto a color porque nos parece que, además de una cuestión visual, la calidad, digamos, en relación al producto es mucho, digamos, mayor. En estas primeras dos ediciones va a haber cuatro páginas que son tapa, contra tapa y centrales a color, pero la idea es que haya algunas más. Al menos ocho páginas color en las próximas ediciones. Una vez que ajustemos el tema técnico, porque a veces hay algunas cuestiones del color y de lo técnico específicamente que lleva un tiempito a ajustar. Mariano, en el caso tuyo como periodista, al andar por la calle, vas a empezar a recibir antes que nadie esta idea de innovación que tendrán los firmatenses. Así es. Quiero recordar que estamos iniciando formalmente el año centenario del Correo de Firmate. Entonces, también todas estas modificaciones van a estar encuadradas en este año tan importante para el medio. Y son recién un inicio, digamos. De a poquito se van a ir generando también otras cosas. El color creo que viene a dar la pauta de que hay una intención de cambio, de que hay una lectura de cuál debe ser el rol del medio en pleno siglo XXI, pero que también después se están estudiando otras modificaciones que obviamente el vecino de Firmate va a ir descubriendo a medida que pase el tiempo. Recordemos la dirección de la línea para que los vengan a visitar, las escuelas cuando arranquen en marzo. Sí, invitamos a todos a que vengan a visitar nuestra nueva casa en Avenida Santa Fe, 1347. Un lugar, digamos, tradicional y en pleno centro de la ciudad. Las felicitaciones y, bueno, los auguros de que este periódico histórico que entra en sus 100 años pueda estar también en color y, por supuesto, para el agrado de los vecinos que, como es habitual, en la tardecita de los martes los tienen ya y, sobre todo, en verano afuera en la veeda leyéndolos. Así que, bueno, serán nuevos tiempos para el correo de Firmat y, como es un medio, festejamos que pueda haber más palabras, por supuesto. El diputado nacional, Ricardo Espinosa, sostuvo una serie de reuniones con dirigentes y jefe de los ejecutivos del Departamento General López y el tema principal es la inseguridad, apuntando a Venado Tuerto la cantidad de hechos que se cometen y también la reincidencia. Esto dice. La gente quiere tener respuestas hoy. ¿Qué pasa con los reincidentes? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Cuánto tiempo está detenido un sujeto que termina de cometer un delito? Así que hay mucho para trabajar allí. Me parece que ya no sirve sacarse la responsabilidad diciendo el responsable es el gobierno provincial. ¿Y la provincia cómo lo ves vos? ¿Que actúa, que no actúa, que se haga? Yo veo que hubo tremendos errores en la conducción de la fuerza policial. Me parece que hubo una duda que causó mucho daño a la sociedad que tiene que ver con la ideología de los socialistas que en algún momento se preocupó más por los derechos humanos de los delincuentes que del ciudadano de bien. Hay que recordar que muchos legisladores socialistas lucharon mucho para sacarle a la policía la posibilidad de detener gente para averiguación de antecedentes, con el pretexto de que los golpeaban o que eso no tenía que ocurrir. Y la verdad es que si la policía tiene dificultades para parar a alguien sospechoso, pedirle los documentos, averiguar qué está haciendo, estamos liquidados. La policía tiene mucho miedo de actuar porque después termina ese agente con un sumario en contra suyo. Entonces hay que ser claro con el mensaje, hay que tomar ya medidas respecto de los delincuentes, un tipo que comete una serie de delitos como se ve actualmente que entra y sale y que por eso se siente impune, tiene que recibir su escarmiento y tenemos que trabajar luego, como te dije, en políticas a mediano y largo plazo. Y también hay una cosa fundamental que la tenemos que decir porque creo que fluye ya por todos lados, si los ejemplos no vienen desde arriba es muy difícil pedirle a alguien en situación de delinquir que no lo haga. Me refiero a las máximas figuras de la política argentina, a empresarios que se hacen millonarios de la noche a la mañana, a figuras como la del vicepresidente cuestionado, diría yo, semanalmente por causas que como mínimo crean dudas, la designación como jefe de las Fuerzas Armadas como Milani sospechado de enriquecimiento ilícito. Entonces, si los ejemplos no vienen desde arriba, luego ocurren las cosas que vimos a fin de año, que los saqueos ya no iban por comida o por una situación de hambre, sino que porque había un vidrio roto y había un televisor cerca, te lo llevas, como otros más arriba se llevan otras cosas o como los bancos se llevan grande riqueza o como muchos políticos se llevan lo que pueden. Ejemplos desde arriba y medidas contundentes para castigar a quienes delinquen hoy, pero fundamentalmente para que dejen de hacerlo en el mediano y largo plazo. Volviendo a andar en el sentido de lo local, compartís el proyecto presentado por Lisandro Enrico para limitar el tema de las descarcelaciones. Sí, absolutamente. Me parece que hay que darle respuesta así a la gente porque, como dije recién, vos salís a la calle, a mí me gusta mucho caminar por mi ciudad y por los barrios y la gente está harta, además no te pregunta, vos tenés algo que ver, la gente sabe que está ocupando un lugar de responsabilidad en la función pública y te pide soluciones y ni hablar los mensajes que te llegan cuando a una familia le entran ladrones a la casa o golpean a algún familiar, como está ocurriendo en muchos barrios de Venado Tuerto. Así que estoy de acuerdo en decisiones. Nosotros hace cuatro años aproximadamente en el Senado de la Provincia de Santa Fe presentamos un proyecto para que el socialismo pueda tener herramientas declarando la emergencia en la seguridad de la Provincia de Santa Fe. Nos trataron y nos dijeron de todo. Que casualmente estoy buscando la versión taquigráfica para hacerla pública de lo que el socialismo pensaba hace cuatro años del narcotráfico, de los índices de delincuencia, etc. Entonces, para mí no es ninguna sorpresa que no hayan tomado medidas porque la verdad no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando en la Provincia de Santa Fe y fundamentalmente en Rosario, Villa Gobernador Galvez, que es una ciudad donde ellos hace 20 años gobiernan. Ricardo Espinoza, diputado nacional del PRO, dando su impresión en relación al tema de inseguridad en Venado Tuerto y la región. Bien, Mauro. Ahí está, repasando diferentes temas, como verá. Y decíamos lo de la lluvia, porque es lo que vamos a tener para después. Exactamente. Exactamente. Datos de lluvia desde, decíamos, 5 milímetros hasta 82... Todo en el sur de Santa Fe. Todo en el sur de Santa Fe. Bueno. Una variedad que usted podrá enterarse después de la pausa. ¿Qué más tenemos desde Venado Tuerto, Mauro? Lo que viene también es Norma Orlanda, es jefa coordinadora de gabinete de la Municipalidad de Neu Toro. También hablando de la inseguridad, pero por el lado de las cámaras de videovigilancia. Y atento en deportes, la gente de Argentina. Hablamos de fútbol, el regreso del Pájaro Bustos. Ya estamos volviendo, estamos transmitiendo desde Firmat. Para toda la región, esto es TS Noticias. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Este verano, cuídate del sol y cuida el agua de tu pileta. Cubríla con una lona para que no se ensucie. Saca las hojas. No entres con los pies sucios y agregale cloro para desinfectarla. Una pileta llena de 5.000 litros de agua potable equivale al consumo diario de 25 personas. Por eso, mantén en condiciones el agua y no la cambies sin necesidad. Agua potable. Un mejor servicio. Lo hacemos entre todos. Mi nombre es Esteban Bogdanich. Y de hace 10 años, junto a la comunidad de Chobet, venimos llevando adelante un proyecto que tiene como único objetivo el desarrollo del pueblo con equidad. Entre todos, logramos la llegada de varios planes de financiación y capacitación para optimizar el trabajo y la producción de los pequeños productores, apostando a la agricultura familiar y a la chacra mixta. Ustedes lo saben. Mi convicción es colaborar con cada uno de los vecinos para que puedan desarrollarse, para que puedan ser un poco más felices. agricultores federados argentinos, sociedad cooperativa limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. Modernizá tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscás. Seguinos en Facebook. RGLiving Design. O llamanos al teléfono 03465-154-1773. Carreras. Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad, contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones, fomentando el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad. Gestionamos. Para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida. Por vos. Por nosotros. Comuna de Beravebú. Cada día, un paso más por el camino del progreso. Comuna de Uges. Gestionando honestamente y con responsabilidad. Nuevas habitaciones y remodelación en hospital. Construcción de canal alineador. Embellecimiento y mantenimiento de plazas. Repavimentación de calles. Refacciones en edificio municipal. Comuna de Uges. Gestión en movimiento. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. En Firmat, los vecinos cuentan con nuevos espacios de encuentro para disfrutar el verano. Los martes a las 20.30, taller de salsa. Y los jueves a las 20.30, taller de tango. Ambas actividades en el playón del ferrocarril. En forma gratuita y al aire libre. Firmat en movimiento. Los lunes, miércoles y viernes en la colectora. Y a partir de las 19 horas, profesionales brindan un asesoramiento primario en salud y la práctica de actividades físicas. Cine para niños. Ciclo que ofrece momentos y espacios de recreación para los chicos, sus familias y oportunidades de encuentro para vecinos de los diferentes barrios. Seguimos disfrutando del verano cerca de casa. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Con una máxima de 35 grados previstas para hoy, seguimos informando en TDC. Lo que sigue ahora es Norma Orlanda, coordinadora del Gabinete Municipal, quien adelanta cómo está el proceso solicitatorio para la adquisición de cámaras de seguridad en Venado Tuerto. En Venado Tuerto, se tomó la decisión de tener un sistema de videovigilancia para nuestra ciudad. Por supuesto, como siempre, aprovechamos a aclarar que sabemos que es una medida más, que tiene un carácter totalmente preventivo o disuasivo en todo caso. No es que estamos pensando que con esa herramienta va a ser la única que va a traer mejoras inmediatas. Simplemente es una herramienta más dentro de lo que puede llegar a ser el municipio para poder traerle mayor tranquilidad a los venadenses. Así que bueno, nosotros tardamos bastante, en realidad llevamos un tiempo entre que mandamos el proyecto de ordenanza al Consejo Municipal. Luego el Consejo también tomó algunos meses para decidir. Primero votó el sistema de videovigilancia, es decir, la posibilidad de autorizar al Intendente que pueda tener una inversión de este tipo. Pero muchos meses después tuvieron una discusión importante, incluso en varias oportunidades el Secretario de Planificación y Gestión, Daniel Davove, se acercó a dar detalles sobre por qué íbamos a hacer una inversión de un sistema quizás caro para algunos. Pero bueno, por el tamaño de ciudad y por lo que queríamos dejar instalado en la ciudad, preferíamos hacer algo serio, por decirlo de alguna manera, o digamos, gastar más o menos en una tecnología que sepamos que se pueda extender, digamos, que pueda sostenerse en el tiempo. Así que bueno, concretamente después de que el Consejo no solamente votó la ordenanza, sino que meses después votó el financiamiento, nosotros llamamos a licitación. Y llamamos a licitación en tres tramos diferentes. Por un lado, que es lo que vamos a tener el resultado en estos próximos días, concretamente el presupuesto de todo lo que significan los equipos informáticos. Son temas muy específicos con un montón de ítems que tienen que ver no solo con la cámara, porque la gente se imagina, bueno, es una cámara, una marca en particular, un sistema en sí, de las 32, que llamamos a licitación en esta primera etapa, sino que todo lo que significa el equipamiento para que esas cámaras puedan funcionar. Nosotros vamos hablando de una inversión de 2.600.000, que es lo que salió el presupuesto. Y bueno, fueron tres los oferentes, uno de Venado Tuerto, uno de Rosario y otro de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la comisión que está a cargo de la evaluación de la licitación aún no se ha expedido y se va a expedir en los próximos días. Así que bueno, vamos a estar con esa novedad. Y de inmediato, apenas se le transmita al oferente que ha sido el ganador, y también por supuesto se le notifica al Consejo Municipal y se haga público, que va a ser, ya digo, en la próxima semana seguramente, de inmediato se van a comprar las cámaras. ¿Por qué tenemos el apuro en tener las cámaras compradas? Porque también, como comentaba el otro día el Intendente de nuestro medio, nosotros hemos recibido un aporte, que bueno, que vaya de que es pequeño, en relación a la inversión, es de la parte de la provincia, que son 300, creo que 320.000 pesos. Entonces, bueno, tenemos también que rendir ese dinero. La segunda parte de la nota, Norma Ronda, da detalles del otro llamado a licitación, que es para construir el edificio donde va a estar instalada la central de monitoreo que funcionará a las 24 horas en Venado Tuerto. Así que bueno, un poco ansiosos en general, porque uno quisiera tener ya todo el sistema en funcionamiento, pero estamos hablando de que se estaría resolviendo uno de los tres tramos. El otro tiene que ver con el edificio anexo que se va a construir para poder tener toda la gente que va a estar a cargo del monitoreo, no solamente de la paratología que debemos tener para el monitoreo, sino también de las personas que previamente, por supuesto, vamos a capacitar para esta actividad. Bueno, con la importancia que significa también el recurso humano, ¿no? Estamos diciendo que es la gente que va a tener que estar preparada para poder ver, no solamente con la confidencialidad, que significa estar monitoreando alguna zona de la ciudad y el andar de nosotros por las calles de la ciudad, por las plazas, por los espacios públicos, sino también tener que a lo mejor en el momento ver alguna imagen que tiene que ver con un delito concreto. Así que, bueno, preparar el otro tramo que tenía que ver con el edificio anexo para esto. ¿Cómo está eso? Y eso todavía no está en los tiempos para... también se llamó licitación. En los tres tramos se llamó licitación. El que estamos más cercanos, que es un poco la novedad, que en la próxima semana sabemos quién va a ganar de los tres oferentes el equipamiento y las cámaras. Creo que en 15 o 20 días estaría el tiempo cumplido de los otros oferentes para la parte anexa y que incluso en la primera presentación, no lo tengo ahora en mano y no recuerdo los detalles, estaba mucho más lejos, o sea, no fue tan positivo como fue el de la paratología de los equipos, que sí estaban cercanos a lo que nosotros habíamos presupuestado. En lo del edificio anexo, por ahí estaba un poco más complicado. Y en el tema de las redes, que también fue un tema que se charló mucho, ustedes recuerdan que en el año 2009 la primera propuesta, que fracasó en el consejo, tenía que ver con que se utilice directamente, se cobre, ustedes recuerdan que se cobraban la factura de la luz, un peso, dos pesos por persona y era vía la cooperativa eléctrica como se iba a instalar. En el caso de este nuevo sistema, también la cooperativa eléctrica va a formar parte, hay un convenio, unas charlas previas, donde podemos ver si ese tercer tramo que tiene que ver con las redes, se puede hacer un convenio, ya hay charlas preliminares, incluso el consejo lo sabe, para ver si se puede subalquilar o ceder parte de las redes que hoy utiliza la cooperativa eléctrica. Si eso fracasa, bueno, se tendrá que llamar a licitación también para este tema. ¿La idea es que el sistema comience a funcionar? Lo antes posible, es un poco lo que decíamos, porque, bueno, habíamos leído la inquietud de algunos concejales, por supuesto que nosotros queremos que podamos tener este sistema lo antes posible. Norma Orlando, coordinadora de Gabinete Municipal, esperando que comience a funcionar lo antes posible. Eduardo, viene complicado, ¿no?, el tema del sistema de biodigilancia en Venado Tuerto. Viene en discusión desde hace mucho, mucho tiempo. Y además es bueno también remarcar, es un adicional para el trabajo de seguridad y teniendo en cuenta la dimensión de Venado Tuerto, comparándolo con otros lugares que nos toca recorrer en la región, no es tan fácil, digamos, el accionar y la prevención. El tema es que en localidades de la región, para trazar un paralelo, lo pudieron instalar rápidamente, con central de monitoreo incluido. Hay muchos pueblos que lo tienen. ¿Y Venado? ¿Y Venado también? Claro. Venado vino muy demorado por una discusión previa en el consejo, quién se iba a hacer cargo de pagar el sostenimiento mensual del sistema de monitoreo. Primero decían que eran las grandes empresas, después los comerciantes, más que nada de la zona céntrica, porque iba a ser quizás el sector de la ciudad con más cámaras de biodigilancia. Después, que lo paguen todos los usuarios a través de un extra de 2 o 3 pesos en la factura de la cooperativa eléctrica. Bueno, demoraron mucho en buscarla a la vuelta y todavía no se ha instalado el sistema. Vamos a meternos en el deporte y en este caso con parte de lo que empieza a proponer la Liga Deportiva del Sur. Argentino ha tenido un regreso que se festeja por lo menos en parte de los ninjas y lógicamente el cuerpo técnico. Andrés El Pájaro Bustos está de retorno, jugó para 9 de julio de Arequito, perdió la final en la Liga Casildense. Y ahora retorna Argentino, tentado por los dirigentes coberos, por Sergio Castellanos que es el entrenador. El hombre de Arequito volvió a la villa. Bueno, la verdad que primero muy contento por haberme llamado y así durante todo el año que estuvieron comunicados conmigo para encontrar la posibilidad de volver a este club. Y muy contento por encontrar gente buena leche, buenos compañeros. Y bueno, y un club que quiere salir de esa sombra que lo está opacando, sabiendo que realmente toda la vida fue un club grande y tratando de volver a eso. Contanos un poco el año pasado para el que no te vio dónde estuviste, cómo te fue. Sabemos los que hacemos periodismo que te fue. Bueno, faltó la frutilla del poste, pero fuiste parte importante del equipo en Arequito. Sí, sí, realmente tuvimos un año casi completo en Arequito, con 9 de julio. Nos tocó jugar la final. Desgraciadamente, bueno, como esto del fútbol, uno gana, el otro pierde, no se lleva el trofeo. Bueno, nos tocó perder esta vez, pero muy contento por haber logrado llegar a una final con el club, bueno, de mi vida, que fue el año pasado, fue directamente, quise quedarme en el club, porque el club había logrado un campeonato en el 2012, yo había estado acá, y era el sueño de mi vida jugar una final con 9, bueno, la pude jugar, pero bueno, una lástima que no se nos dio. ¿Y por qué él sigue a volver argentino? ¿Qué te convenció en este caso? No, me convenció, bueno, primero... Pero también un técnico nuevo, como el flaco. Bueno, primero los compañeros, me han llamado muchos de los muchachos para ver la posibilidad de poder volver. El flaco, que ya lo conocía, lo conocía cuando estaba con Armando, de ayudante. Y bueno, Matías, el profe, lo conozco de toda la vida, hemos ido al colegio juntos. Y bueno, la gente, el cariño que uno le brindó en el año que estuvo, y realmente se ve que confió en uno, y este año volvió a confiar para que vuelva a formar parte del plantel. Bueno, y eso, a uno lo pone muy contento, volver a lugares donde ha sido muy apreciado. Bueno, y espero devolverle el cariño con goles y con, bueno, Dios quiera, con un buen campeonato. Estaremos también cubriendo firmad, Manuel Luzia es uno de los más experimentados de un plantel muy joven, que dirige Gigi Abrando, quien ya pasó por estos micrófonos, entrevistado por Javier Rossi. Mauro, tenemos muchos datos de lluvia, ya habíamos dado, ¿lo guardamos para después de la tanda? Dale, para el próximo bloque. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos ahí acertado algo de venado? Exactamente, Carlos Aldazoro, como decíamos, concejal del PRO, propone medidas para revertir la situación del caos vehicular en la zona céntrica de la ciudad, algo que se presenta como difícil teniendo en cuenta la cantidad de motos y autos per cápita que hay en la ciudad. Hasta el informe realizado por el Automóvil Club Argentino el año pasado, venado tuerto es la ciudad con más vehículos per cápita del país. En cuanto al deporte, usted que es hincha de firmar, quien estuvo en la cancha o quien siguió la transmisión para la región de TDC, gran triunfo de firmar sobre la unión de Sunchales, estaremos viendo el análisis y analizando también esto. Pausa y ya retornamos, no se vaya que además tenemos los datos de la lluvia de la región. En Miguel Torres se respira tranquilidad todos los días, la tranquilidad de saber que se están haciendo las cosas bien, la tranquilidad de sentir que es un pueblo con la magia de los pueblos de antes. Esa tranquilidad depende de nosotros, ya tenemos el Miguel Torres que queremos. Gestión Gustavo Pizzirilli Modernizá tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivindesign.com.ar y elegí la variante que buscás. Seguinos en Facebook, RG Living Design o llamanos al teléfono 03465-154-1773. Carreras. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. La banca solidaria. Vos sos parte de una provincia que avanza, cuando tejés lazos con jóvenes emprendedores, cuando accedés a espacios que te contienen, cuando hay oportunidades en el lugar donde naciste, cuando no te sentís aislado. Vos sos parte, cuando en los momentos difíciles sos solidario, cuando tu apoyo alienta a seguir adelante, cuando se reconocen tus derechos y tus derechos, cuando podés proyectar tu futuro, cuando ves que se hacen las obras necesarias, cuando celebrás la imaginación y el encuentro. Vos sos parte, cuando elegís el deporte y la convivencia, cuando las políticas de salud piensan en tu salud, cuando todo se te hace más fácil, cuando se acortan las distancias, cuando se amplían horizontes, cuando se reconstruye la memoria, cuando decidís darte una segunda oportunidad. Vos sos parte de una provincia que avanza, porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Este verano, cuídate del sol y cuida el agua de tu pileta. Cubríla con una lona para que no se ensucie. Saca las hojas. No entres con los pies sucios. Y agregale cloro para desinfectarla. Una pileta llena de 5.000 litros de agua potable, equivale al consumo diario de 25 personas. Por eso, mantén en condiciones el agua y no la cambies sin necesidad. Agua potable. Un mejor servicio. Lo hacemos entre todos. Vení a Tuamoto y hacé la tuya. Llévatela totalmente en cuotas y sin entrega. Guerrero Trip Full, en 24 cuotas de 570 pesos por mes. Honda XR 125L, en 24 cuotas de 1.365 pesos. Honda CB1 125, en 13 cuotas de 990 pesos por mes. Y si pagás las primeras 12 cuotas al día, te regalamos la cuota 13. Vení a Tuamoto con tu recibo de sueldo y DNI y proponenos la forma de pago de la moto que te gusta. Tomamos tu usada. Tuamoto. Avenida Rivadavia 1476, firma Agua. Agricultores Federados Argentinos. Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad, durante todo el ciclo productivo. AFA SSL. La gran familia del campo. La gran familia del campo. La gran familia del campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es de peatonalizar Cares San Martín desde Maipú hasta Iturraspe los días de lunes a viernes en horario bancario. ¿Viste que en ese horario es complicado la circulación de los colectivos, de los remises, de carga y descarga? Entonces creo que de esa manera es como está atendiendo a algunas otras ciudades, de peatonalizar el centro. Y acá lo único que yo propongo es hacerlo de lunes a viernes en horario bancario. ¿Esto no generará más caos en las calles de Lindán? No, porque yo también había presentado otro proyecto como para permitir un doble estacionamiento en algunas de las arterias, digamos, perpendiculares o, por ejemplo, calle Saavedra, calle Moreno, donde en alguna oportunidad en Venado Tuerto, los que tenemos algunos años, nos tenemos que acordar que estaba permitido un doble estacionamiento. Y acá se podría hacer, pero vos me vas a decir, bueno, pero es muy, las calles no son anchas. Lo que hay que hacer es como una especie de, un dibujo encajonando el auto, cosa de que no es necesario dar marcha atrás, sino que desde adelante nomás se entra y se estaciona, dejando un buen espacio entre auto y auto. Eso no provocaría ningún tipo de estorbo, digamos. Y bueno, eso reemplazaría lo que se prohibiría en calle de San Martín. Esos son un poco los dos proyectos que yo tengo. ¿Está demostrado que el aumento en la tarifa del estacionamiento medido no descomprimió el tránsito? No, no. Posiblemente ahora, este mes de enero, lo veamos un poco más tranquilo al centro, pero después cuando comencemos febrero o marzo, ya vamos a volver a la normalidad. Y yo una de las cosas que también decía, y no lo propuse, pero creo que podría ser una alternativa, es incluso el microcentro, bien en el centro, hacer una tarifa diferencial del estacionamiento. O sea, llevarla todavía más cara, cosa de que desanimar a la gente a estacionar en esa zona, porque hay autos que están estacionados todo el día, porque están trabajando ahí en la zona, y creo que eso no le hace bien a la circulación de la ciudad. Posiblemente poniéndolo más caro, por ejemplo, calle San Martín, calle del Grano, calle Cacei, tal vez se estacionaría menos en ese horario. Además de la zona bancaria, otro de los graves problemas sobre calle San Martín son la cantidad de viajantes, como se dice popularmente, y el no respeto del horario de carga y descarga, el límite de las 9 de la mañana, pero muchos siguen trabajando hasta las 12. Bueno, eso hay que preverlo, esa es otra de las cosas que ocurren en esta ciudad, el descarga y descarga es hasta las 9 de la mañana, y bueno, vemos descargando hasta las 11 de la mañana, entonces yo creo que eso no se puede, eso también hay que controlarlo, no puede ser. Hay en otras ciudades donde se busca otro estacionamiento, o se busca un horario determinado, o se permite. Son alternativas que hay que ir buscándole la vuelta para que ese servicio hay que brindarlo. Y nosotros por ahí vemos, en calle Alvear, si ustedes prestan atención, calle Alvear, donde hay varios bares, hay momentos que son, no, no, hay momentos que es imposible pasar, ¿por qué? Porque paran a cualquier hora, entonces esas cosas hay que corregirlas. Por eso yo creo que el estacionamiento medido por sí solo, el aumento del estacionamiento medido por sí solo, no solucionamos nada en el centro. Yo creo que hay que tomar otras medidas que van acompañando a todo esto. En su momento también se propuso peatonalizar Alvear, entre Alvear y Belgrano, entre San Martín y Belgrano. Sí, exacto, eso también lo he presentado yo, ese proyecto. Creo que, me parece que ese proyecto va con otra visión, digamos, darle al microcentro otra dinámica, sabemos que es una zona de bares, que quedaría muy pintoresco si nosotros lo peatonalizamos, ponemos bancos, o no peatonalizarlo definitivamente, sino como se hace en otras partes, se nivela la calle con la vereda, y se ponen con hitos. Y bueno, que en un determinado momento se corta calle Alvear en San Martín y en otro momento lo podés librar. Me parece que eso se podría hacer tranquilamente. Pero bueno, eso también es una decisión política, que hay que tomarla y hay que hacerlo. ¿Pensás que este año va a pasar algo a nivel tránsito, que se va a modificar algo, porque está cada vez más caótico? No, yo creo que no se va a... Lamentablemente, insisto, las ordenanzas están, los proyectos están, la idea de debatirlo en el Consejo la tenemos, pero acá es una decisión política, igual que lo de calle Belgrano. Lo de calle Belgrano hace, desde el año 2007, que yo era presidente del Centro Comercial, que le presentamos un proyecto al intendente que acababa de asumir. Y bueno, no nos llegó el 2014 y no se ha hecho absolutamente nada, más que un montonazo de reuniones, ahora hubo otras a fin de año. Y nada, eso es una cuestión, una decisión política, nada más. ...la sobreconcejada del PRO, una de las tantas propuestas que surgieron desde la oposición en el Consejo Municipal de Venado Tuerto. No es fácil, Pablo, digo, Mauro, esto de armar el tránsito en la ciudad, básicamente el parque automotor en cualquier lugar, podemos poner Firmá, podemos poner Venado Tuerto, que estábamos hablando, no es fácil porque básicamente el parque automotor aumenta, la capacidad comercial también aumenta, digamos, la dinámica de la gente para moverse en zonas de comercio, en zonas de banco, es mayor, no es tan fácil. Quizás haya que discutir un gran plan. Están trabajando en eso desde la municipalidad, intentando que una consultora, bueno, estudie la realidad del tránsito en Venado Tuerto y lleve adelante posteriormente una propuesta, esto va a demandar aproximadamente año, año y medio, pero, bueno, veremos en qué desemboca. Lo cierto es que se suma otra problemática que no es de la mañana, ni de la tarde, sino de la tardecita y de la noche, que se acrecienta a los fines de semana y son las motocicletas. Los venadenses están muy preocupados, uno de los reclamos principales que le hacen al intendente que lleven adelante controles estrictos, pero que, en definitiva, no están funcionando. En la ciudad, Eduardo, la ordenanza vigente indica que si te movilizas en moto sin casco, te secuestran el vehículo. Bueno, y no pasa nada. Hay secuestros de vehículos, pero igualmente hay centenares de motociclistas que circulan sin casco, sin patente, alta velocidad, en el Corralón Municipal hay más de 3.000 motos secuestradas y no lograron reducir en un porcentaje importante la cantidad, por un lado, de infractores y, por otro lado, no lograron mejorar en lo cotidiano, que se reduzca la velocidad, que haya menos accidentes. Bueno, son cuestiones que se ven en lo cotidiano en Venado Tuerto. Y en la región, ¿cómo estamos con la lluvia? Con la lluvia, los datos que tenemos de la madrugada de hoy hacen referencia a que en Venado Tuerto cayeron 5 milímetros en la zona céntrica, 9 en la zona del aeródromo, en Murphy, 20 milímetros, en el establecimiento del Quebracho de Cristófersen, 65, en María Teresa, 20, Campo del Mate, San Francisco, 30 milímetros, en Santa Isabel, 20, en Villa Cañás, 35 milímetros, San Gregorio, 57, Campo de la Malia, en Villa Cañás, 24. Donde más llovió fue en Cristófersen, 82 milímetros, en Amenábar, 60, en Lortondo, 22, Maggiolo, 8 milímetros, San Francisco, 24, San Espíritu, 35, San Marcos, Pegado de Venado Tuerto, 25, Los Quirquinchos, 10 milímetros, San Eduardo, 5, y Campo del Pocho de San Francisco, 32 milímetros son los datos de lluvia de la región. Diversidad como venía en la lluvia. Como también hay diversidad a la hora de anotar puntos en el básquetbol, Firmat logró un gran triunfo por el torneo federal, lo hizo el último domingo frente a Unión de Sunchales, terminó ganando el equipo rojo, una actuación que fue de menor a mayor, y lo terminó ganando en suplementario el equipo de Martín Guerreiro, que hacía su presentación como local. Comenzaron mejor los de Checo, aquel hombre que conocimos en la Liga Nacional allá por los 80. Con un equipo de muy buenos nombres, de jerarquía en lo individual, de hombres que pasaron por Liga A, por TNA, fue el que mejor se acomodó y puso un parcial de 10-0 en contra para el rojo. Mejor momento de inicio, cifra que se iría sosteniendo a lo largo de los minutos que iban pasando, con la visita siempre manejando el tanteador. Ahí está Sunchales, mucho más seguro en el andar. Y Firmat, con esto que le vemos, que tiene una rigurosidad defensiva importante, tiene una agresividad al ser el equipo joven importante, que la puede sostener casi los 40 minutos, sobre todo a la hora de derrotar el equipo, le permite defender durísimo. Por eso logra que los rivales bajen el nivel de puntos que traen. Si usted lo mira, perdía Firmat, pero solamente 16-11. Lo bueno de la defensa, lo magro del ataque, no con 11 puntos. Ese señor que pasó por el rojo en el TNA, hablamos de Nicolás Bessone, fue tan importante como porta a la hora de anotar en los primeros minutos del primero y segundo cuarto. Fueron determinantes por momentos, sobre todo jugadores de más de dos metros, con jerarquía, con movilidad, con inteligencia, y Firmat no podía lograr bancar a este tipo de jugadores. Después fue apareciendo en Firmat, nombre por nombre, lo mejor de la noche lo puso Lizarraga. El ex, creo que yo, si no me equivoco, pasó por Sunchales, hizo tiempo allí jugando. Ahí está Fermani que en el cierre de los cuartos voló para hacer una bandeja rapidísimo y al caer cayó incómodo. Así cerraba 29-24 el primer tiempo y así comenzaba Firmat el segundo tiempo. Como verá, siempre detrás. Brian Díaz, hombre de experiencia, fue uno de los que le aportó desde afuera hacia adentro al equipo de Unión de Sunchales. Y después, en Firmat, iban a aparecer otras cosas. Mayor compromiso, muy buena defensa, la posibilidad de rotar un poco más la bola, pero la carga agresiva del rojo iba a llegar sobre el final, en los dos minutos finales, sin lo que sería el suplementario que iba a forzar. Siempre adelante, Unión de Sunchales. 41-30, 42-30, 43-30. Ruiz, ayuda de buen trabajo, le sonreía el presente al equipo de Unión de Sunchales. De a poco, Heck, uno de los que peleaba. Gaby Hospital también que tuvo buenos minutos, más allá de que aquí no anota, pero empezó a tener un poco más de incidencia, Firmat, en el juego interno. También iba a aparecer Alderete. Gran gorro de Deck, allá arriba cuando Porta trataba de terminar enterrando la bola. Mayor compromiso defensivo, le dijimos de Firmat, mayor compromiso a la hora de meter la mano y hacerse un poco más fuerte en el rebote defensivo. Desde allí vendría la recuperación. Cierre de tercer cuarto, fíjese, el gole dio 44-34. Y vendría el último capítulo. Arrancaba bien, Unión de Sunchales, pero Firmat, de a poco, ahí está Sani, ahí está Hospital, gran doble, allí, anotando en tierra de gigantes. Entonces, de a poco, Firmat iba a empezar a marcar terreno porque necesitaba ganar y de local. Venía de una dura derrota y se iba a empezar a recoponer, aprovechando esta falencia. Primero en la del rebote defensivo de parte de Unión de Sunchales. Y después, en el carácter de algunos nombres propios como el de Lizerrada, que todavía no apareció, pero que iba a ser importante. Alderete va, quiere anotar adentro y anota. El Colorado Guerreiro, que pedía minutos para analizar con los suyos cómo seguir en el momento de alza. Pequeña, pero alza al fin para afirmar que venía corriendo desde atrás. Tremendo rebote ofensivo de Ruiz, tremendo gorro que termina marcado en falta por parte del árbitro del juego. 57-55, ahí está. Y esa falta. Lizerrada eligió ir hacia adentro. Creo que correspondía, el reloj jugaba en su contra, pero también tenía la obligación de anotar los dos porque quedaban cuatro segundos. Se empató y esos cuatro segundos, Unión de Sunchales, estuvo para atacar después de este minuto y para ver si anotaba y ganaba el juego o si no anotaba, afirmar, habría expectativas para el suplementario. Fue Ruiz, quiso tirar. Braille Andías prácticamente no tiró nada. Se cerraron los 40 minutos, 57 iguales, y aquí vendría lo mejor de afirmar. Lizerrada con carácter yendo hacia adentro, corrigiendo sus compañeros. Gran defensa, gran momento de efectividad, un doble. Un triple y va a venir otro más para anotar un parcial de 7-0 que, a mi entender, armó decididamente el triunfo. 7-0 con la parcialidad alentando y un equipo de Unión de Sunchales que sintió el impacto. Y fíjese, después fue 64-59, seguía yendo Lizerrada hacia abajo. Determinante, importante, el Colorado que llegó para sumar. Y ese señor, en un golazo, ¿no? Gaby Hospital, que tuvo dos o tres apariciones yendo hacia adentro, de compromiso y de importancia para que Firmat se quedara con un juego. Importante que le revitalizó la confianza luego de la caída en el inicio y que le da crédito a este nuevo ciclo que lo encabeza el Colo Guerreiro en el banco de suplentes. No será fácil ni para Firmat ni para Argentinos, que cayó en tiempo suplementario en Brown de San Vicente. Así están planteadas las cosas para los equipos de la ciudad. Habrá que estar peleando hasta el último y, por supuesto, necesitan del apoyo de los hinchas y simpatizantes. Mauro, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa comercial. Pausa y ya estamos retornando en el final de este programa. Ya salió la sensación. Pingo, Firmat. Venís, jugás, ganás y ayudás. ¿Qué más? Pingo, Firmat. Ya tenés el tuyo. Pedilo. Todavía no lo tenés. Búscalo. Pingo, Firmat. La sensación. Comuna de Uges. Gestionando honestamente y con responsabilidad. Nuevas habitaciones y remodelación en hospital. Construcción de canal alineador. Embellecimiento y mantenimiento de plazas. Repavimentación de calles. Refacciones en edificio municipal. Comuna de Uges. Gestión en movimiento. Mario, Viola y equipo. Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad, contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones, fomentando el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad. Gestionamos. Para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida. Por vos. Por nosotros. Comuna de Verabébú. Cada día, un paso más por el camino del progreso. Mi nombre es Esteban Bogdanich. Y de hace 10 años, junto a la comunidad de Chobet, venimos llevando adelante un proyecto que tiene como único objetivo el desarrollo del pueblo con equidad. Por ello, apostamos al desarrollo de la salud pública. Nos comprometimos de la inauguración del nuevo edificio del Sanco, hasta el desarrollo de los consultorios comunales. Gestionamos la obra de cloacas. Hoy, esa obra que parecía imposible, es una realidad. Nos comprometimos con nuestros mayores. Y por ello, desarrollamos un hogar de ancianos, estatal, que funciona mejor que uno privado. Ustedes lo saben. Mi convicción es colaborar con cada uno de los vecinos, para que puedan desarrollarse, para que puedan ser un poco más felices. AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Maquita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Telefono 03465 422 422 422 420 201 Carreras garantizando derechos 10 viviendas en el periodo 2010-2011 Centro Intercultural Raíces Centro Intercultural Raíces Comedor Comunal Huerta en apoyo a vecinos con capacidades especiales Sumando para el deporte local Carreras y sus obras estratégicas Tránsito Paso a nivel Tercera edad Hogar de ancianos Recuperación y revalorización del patrimonio histórico Estación y predio del ferrocarril Mejorar la calidad del agua de red Con creación de la planta de osmosis inversa Comuna de carreras Administración con sentido común Pinturería Sur junto a PPG Presentan La línea Hogar y Obra Para toda tu casa Nueva tecnología en pinturas sin olor Super lavables Y revestimientos texturados para exteriores De alta calidad Servicios adicionales para nuestros clientes Contamos con una base de datos Con cada color que utilices Y entregamos la pintura batida Lista para usar Además Brindamos asesoramiento técnico de primer nivel Sin costo adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados mediodía Trabajamos con todas las tarjetas Todo esto En Córdoba 159 bis O al teléfono 421 948 Tarjeta APLA Saluda a los más de 100 comercios adheridos de Firmat Que todos los meses brindan descuentos y beneficios Exclusivos a sus asociados En Miguel Torres Se respira tranquilidad Todos los días La tranquilidad de saber Que se están haciendo las cosas bien La tranquilidad de sentir Que es un pueblo Con la magia de los pueblos de antes Esa tranquilidad Depende de nosotros Ya tenemos el Miguel Torres que queremos Gestión Gustavo Pizirilli Estamos con los datos del tiempo para hoy Trabajo de la producción Para contarles también que bueno Como verá ya antes le dimos Los diferentes guarismos de lluvias En la región Y podrá ver esta noche en la repetición A partir de las 21 horas Y por esta misma señal Todo lo que le contó Mauro Con respecto a la lluvia caída Ahora tengo un consejo comercial para hacerles Por supuesto La gentileza la pone la gente de Optica Ponce Nuestros queridos amigos Que diariamente están junto a nosotros Y a la hora de pensar En anteojos recetados En lentes de contacto En ortopedia En audífonos Piense en Optica Ponce Estamos hablando de Buenos Aires 948 Y la gentileza y la atención amable Como siempre El querido amigo Juan Eh... Placas Vamos a las placas Vamos a meternos en el cierre del programa Agencia Cash De Alan Zanini Quiniela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno Muy bien señoras y señores Quiniela Nacional Les decimos que en el primer lugar La noche estamos hablando El 593 El 93 el enamorado En segundo lugar El 9620 El 20 es la fiesta Tercer lugar para el 1400 El cuarto 9549 El quinto el 1920 Sexto 6751 El séptimo el 4001 Octavo 3992 El noveno el 1964 Y el décimo el 1063 Vamos a meternos ahora En la quiniela de la provincia de Buenos Aires Que dice que el primer número Es el 5816 El 16 el anillo El segundo lugar Para el 4823 El cocinero Tercer lugar para el 3035 El cuarto el 289 Quinto para el 2593 Sexto 7677 Séptimo el 6437 Octavo 8603 Noveno 4.390 Y por último el 8596 Mientras escuchamos a la banda La Tazazaz San Mauro De Venado Tuerto Gran banda venadense Gran banda venadense Saludos para los amigos Para Polo Para los amigos de La Tazazaz Pronóstico del tiempo Para mañana miércoles Mínima de 20 Máxima de 33 Parcialmente nublado Para el jueves Se anuncia lluvia Con una mínima de 21 Máxima de 25 Y el viernes Estará nublado Con mínima de 15 Máxima de 24 Lo bueno Ya para jueves Llegar no me lo Un alivio La máxima llega a 24 25 Un alivio Los precios de AFA Del día lunes La soja 2275 El trigo Cotizó 1500 pesos Quirasol 1990 El maíz 130 pesos Y el sorgo 900 Ahí está la cotización Del día de hoy Ya que hablamos De música y de Venado Es casi seguro Que tendremos Gente de Venado Tuerto El viernes Haciendo música acá El grupo La clave Gran grupo de música Onda folclórica Estarán aquí Que salga todo redondo Porque algunos trabajan Y podrán llegar aquí Estaremos con ellos El viernes Desde las 12.30 Entregando música de viernes Más distendidos Y con la gente De La Tazazaz Estuviste en tu programa Si En el Berretín En el lindo lugar El Berretín Creo que lo conozco Algo más Si Usted lo conoce El rubro periodístico Para en el Berretín Si, para en el Berretín Es para No sé Porque todo el rubro periodístico Si o si Cae en el Berretín Tenemos un saludo Que tiene que ver Con alguien que no está En la Argentina Que está trabajando Como entrenador de básquet En este caso En Perú Alejandro Gutiérrez Quiere mandar saludos Sus familiares están aquí Hablamos para Ezequiel e Irma Y también a Pedro Alguien que ha trabajado En el firmat Alejandro pasó por firmat Desde dos o tres años Trabajando Colaborando allí Junto con Gamarra Con Damián Gamarra Y hoy La suerte deportiva Y la vida deportiva Lo lleva a Perú Nos estaba siguiendo online Y de paso aprovechó Para mandarnos saludos ¿Algún saludo? ¿Algo para la región? ¿Algo que tiene? ¿Algún amigo, pariente? ¿Viste? Me dicen para todos los que me conocen Exactamente Saludos en particular En esta oportunidad No hay ningún conocido de cumpleaños Ni nada Mauro, ¿cuándo nos estamos viendo? El martes que viene Entonces será así Mientras tanto El trabajo de Mauro Ustedes lo ven En la producción de Notas Que llega desde Venado Tuerto Mañana nos volvemos a ver Mañana será 12.30 Y recuerde que la repetición De esta noche Es a las 21 ¡Gracias!